Recordad familia que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre SEVERETE para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com. Tenéis el link abajo en la descripción chicos. ¡Qué pasa familia! ¡Estamos de nuevo en NERC! Y hoy, bonitas y bonitos, está empezando a nevar porque es un día especial ya que por fin me acompaña alguien y hoy es el señor Fénix. Hola Fénix, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Muerto de frío. Muerto de frío y veo que estás ahí en los huesos. Sí. Claro, eso es porque como no entras, no comes, ni bebes, pues te mueres. Es la dieta para Navidad. Está para Navidad. Bueno, como ya sabéis gente, estamos ahí dándole cáñanos del sur. Ya empezó el raideo, ya los trimpiados supongo en el canal del señor Nexus HD. Vale, vale. Y estamos ahí pues, bueno, perdiendo algunos animales, algunos barcos, algunos bichos. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque aquí está el escuadrón de, ¿cómo se llaman estos que restablecen a los militares? Los de... Bueno, da igual. Nosotros somos los que vamos a restablecernos a nosotros mismos. Ya está, es así de simple. Por cierto, Fabi, es suministros, pero me parece que son los de logística, logística, ¿no? Logística, somos los de logística, aquí Fénix y yo ahora mismo. Vale, porque somos los únicos que estamos ahora, ¿vale? Porque estamos de descanso. Bueno, antes de nada deciros, ¿vale? Que si estáis viendo esto, como ya sabréis, he empezado a hacer directos en Facebook. Ayer ya hice uno, hoy voy a hacer otro a las 9 horas española, ¿vale? Así que, ya sabéis, abajo en el link de la descripción está el canal, ¿vale? De Facebook. Podéis ir a pasaros y darme un saludito guapo ahí que os lo agradeceré un montón. Y hoy, pues el señor Fénix y yo hemos decidido, pues, farmear un poquito y crear un poquito de cositas que tenemos en mente, como minas submarinas, por ejemplo. Alguno que otro armadura tech, porque vamos a necesitar, ya que yo he perdido, por ejemplo, la mía y ahora tengo esta que es más fea que la voy a tener que pintar. Pero bueno, es que fea la jodida, no sé qué coño iba así pintado. Pero bueno, por cierto, ahí está mi cuerpo muerto, como siempre, porque da más ausente antes de empezar el vídeo. Vale, oh, por cierto, me he puesto aquí unas lucecitas que ya las tenía, las tenía antes en la mesa, pero ahora me las he puesto aquí atrás, para que quede más vacilón y más molón. Vale, Fénix, ¿qué te voy a decir? Vamos al lío, tío. Yo lo que haría, tenemos mucha pólvora, ¿vale? Lo que sí que nos estamos quedando muy faltos, muy faltos, y no, broma, de metal. Yo lo que haría espiar bastante metal, lo que podamos, hacer todas las armaduras tech posibles, minas y C4s. Yo con eso creo que ya tenemos el cupo hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que... Que por cierto... Que por cierto... Mira, ven, 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 amigo mío. A ver, a ver, a ver. Voy a hacer un regalo. A ver que me van a enseñar. Voy a regalar este dragón. Este de aquí, te lo regalo para ti. Ya puedes coger un dragón. Espero que tengas pico. Por eso, que vamos a ir a picar bastante. Tengo pico, tengo pico. Hotel, Bulbasaur. ¿Y mi dragón? Solo encuentro la Bulbasaur normal, pero el Bulbasaur bueno... Ah, está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Bueno. Listo. ¿Estás ready? Venga. Vale. No os voy a poner tan poco aquí como picamos durante media hora. Pero sí que vamos... A ver, vamos a poner un poquito de... Para que veáis que aquí, eh, eh. Farmeamos y curramos. Que por cierto... Por cierto... Phoenix, ¿cuántas horas llevas en Ark, tío? 2.000 o así. ¿2.000? Creo que sí. Joder, qué poco. ¿Y esto qué es, por cierto? Yo llevo ya... Porque lo he mirado... He pasado de las 4.500 horas. En Ark, tío. Más de 4.500, tío. Madre mía. Bueno, familia. Para los que no lo sabíais, ¿vale? Ya lo he dicho. Pero para los que no lo sabía... Pues... ¿Qué pasa, tío? Vale, para el que no lo sabía... Estamos haciendo directos, ¿vale? En Facebook. ¿Vale? Tanto yo como Nexus, ¿vale? Estaremos por ahí todos los días. A las 9, ¿vale? Estaremos haciendo directos conjuntos. Así podéis ver desde mi punto de vista y desde su punto de vista. Así que pasaros por ahí. ¿Vale? Como he dicho antes, tenéis el link abajo y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Traer a todo el mundo que queráis. Podéis traer a vuestra prima. A vuestro primo. Vuestro hijo, hija. Mujer. Marido. Padre, madre. Abuelo, abuela. Vista abuela. Al perro. Al perro. Al gato. Al pájaro. Al ratón. A la pogona. A la iguana. Al roedor. Que tengas por ahí. Lo que quieras. Traeros lo que vamos a pasar de lujo. Vale, ya lo veréis. Es que estaremos de risa jugando un poquito a GTA y esas cositas. Vais a flipar. Y ahora también hay ni la Fénix. Tío, me voy a comer en el cuerpo. No sé cuánto rato lleva ahí. Lleva ya un montón de rato, tú. Hombre, el dragón seguro que lo ha quedado ahí. Hombre, y tanto que sí. Ya verás tú. Me lo voy a comer. Toma, desgraciado. Me comí a mi propio cuerpo. Vale. A ver, me falta una cosa que no la encuentro. Que es el... ¿Cómo se llama lo del tech? Lo de la mochila. ¡Ah! No tengo, tío. A ver si lleva Rick. Está por aquí desconectado. Estoy seguro que lleva. ¡Oh, no tiene! ¡Maldita sea, Rick! ¡Me has abandonado! ¿Y Rosito? Bueno, Rosito tiene más o menos cosas aquí también. Y otras cosas. A ver. ¿Esto tampoco tiene? A ver. ¿No tiene nadie aquí o qué pasa? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Olé! Nexus tiene uno. Perfecto. Ahí, perfecto. Así puedo llevar más carga. Ahí estamos. ¡Vale! Voy a ir poniendo todo el metal a quemar. No podemos coger mucho porque el dragón no tiene mucho peso. Así que tendríamos que hacer una puerta detrás para llevarla al horno, ¿eh, tío? Somos un poco especiales. Ah, mira. Aquí en el horno hay, tú. Solo habría que ponerle gasofa, ¿eh? El gasofa no tengo, tío. A ver si tengo por aquí. Mi armario es el baúl de la mierda, ¿vale? O sea, tú miras aquí en mi armario y hay de todo. Cualquier cosa que puedas imaginar, aquí la tienes. ¿Vale? O sea, es increíble. Mira, todo el elemento. Hay como 300 de elementos. Habría que pillarlo. Lo voy a traer y lo voy a llevar a la... Dios, ¿qué está pasando aquí? Ahora, voy a coger todo... Ah, no, sí, hay mucho más de elementos. Hay más, hay más. Vale, a ver si puedo coger todo el elemento posible. Porque quiero fabricar todas las armaduras posibles también. Para tener armaduras de repuesto. Para bajarlas a la cueva, esa que tenemos. Que ya sabéis que tenemos ahí una cuevecita toda guapa. Voy a poner todo mi elemento. Ahora mismo. Aquí dentro. Perfecto. ¿Qué más? Gasolíno tenías tú, ¿no? ¿Has dicho, Fenix? Sí, gasolíneo tengo yo. Vale. Voy a seguir poniendo el metal allí. Vamos a poner el horno... ¡Ostras! ¡Mierda, ahí deja el elemento! ¡Ahora no puedo correr! ¡Fuck! ¡Qué tonto soy! Bueno, da igual. Así es chino chano. A ver, Rick. Rick seguro que lleva elemento. Ahí estamos, Rick. Muchas gracias, guapetón. Te lo has currado, Rick. Mírame. Ahí, ¿ves? Ahora sí, hermano. Ahora sí que corro. ¡Perfecto! ¿Qué? Fenix, cuéntanos un poquito. De tu vida. ¿Cómo te...? He puesto ya aquí el elemento. Vaya lagazo, ¿no? No sé. Féntanos un poquito de tu vida, Fenix. ¿Qué estás haciendo en tu canal de YouTube? Pues estoy tameando todos los animales. Para que la gente pueda... La gente que no sabe, pues pueda ver cómo se tamea cada uno. Y los que ya saben, pues que se rían un poco con lo malo que soy. Una guía del tameo. Digamos bien. ¿No? Del tameo y de crianza. Pues eso mola, ¿eh? La de crianza mola porque eso sí que... Yo, por ejemplo, soy un pringao criando. La verdad. Me mola, pero básico. O sea, yo básico. No sé qué... ¿Sabes? En realidad lo más divertido va a ser que no tengo ni pa' joder la idea. Pues eso es perfecto, entonces. Entonces... Tengo yo que aprender para enseñarla a la gente. Mira, por más... Joder, tío. Estoy aquí súper bugueado, tío. Maldito link, Carlos. En todo el medio, tío. Voy a pillar un poquito más de metal. A ver si podemos ir fundiendo. Es que lo malo es que para hacer la armadura... Pide bastante metal, tío. Y quiero hacer todas las armaduras posibles, ¿eh? Sí, el montón. Todas, todas, todas las armaduras posibles, man. Yo ya voy tirando. Ahí, ahí, ahí. Fenix. Dígame. Tengo media hora picando esta piedra y no se rompe. Estoy un poquito cansado. ¿Dónde estás tú? Me aburro aquí solo, tío. Estoy en el rayo azul. Justo donde se van los bosses. Ah, en el obelisco, allá arriba. Sí. Voy para allí. Aquí hay un montón, ¿eh? Mira, ahí tiene que haber de todo. ¡Ostras! Cristal. Vamos a pillar cristal también. Cristal, sí. También hay mucho. Perfecto, perfecto. Pillaremos cristal. Pillaremos metal. Un poquito de obsidiana por si hay que hacer polímeros. O si no matamos delfines. O sea, delfines. Pingüinos. Y nos hinchamos a coger cositas. ¡Y ready! ¡Y listo! Un montón de metal, que es lo único que nos hace falta. Mucho, mucho, mucho metal. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay tantas estructuras en la casa que tardan en cargar un montón. La tostadora voladora, tío, no muere ese animal nunca, ¿eh? Está ahí... Coño, ¿qué hago bien aquí? La tostadora voladora, tío, creo que va a ser el quetzal que va a sobrevivir toda la serie, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Toda la pinta, sí. Es el primer quetzal que yo hice... ¡Uy, va! ¡Cuánto peso, tú! El primer quetzal que yo hice y ahí aguanta. Y está mal hecho, el jodido, ¿eh? Porque encima está mal hecho. Pero ahí aguanta, tío. Ese quetzal es poderoso como él solo, tío. O sea, increíble, la verdad. Increíble. Te ha hecho un luchador. Te ha hecho una máquina. Vale, familia. Todo el metal que hemos intentado conseguir, porque ya estamos un poquito, ya... Cansadetes. He roto un pico. He medio roto mi pico. Morado. A mí que me lo arregla luego. Espero que seas tú, Feni. Tenemos todo esto de metal, ¿vale? Es lo que más o menos hemos conseguido hasta ahora. Vale, y hemos hecho... Hemos recaudado, como el que dice, recaudación de todo elemento posible. Tanto de tapejaras como lo de las cajas fuertes. Todo, ¿vale? Yo tenía casi 400. Pues ahora tenemos mucho más. Tenemos... Aquí. Tenemos como unos 900, más o menos aproximadamente. Lo hemos puesto todo. Hemos puesto todo el cristal. Lo hemos puesto todo. Porque lo que queremos hacer... Mira, os voy a enseñar más o menos. Pues, por ejemplo, el chestpie. Que es la pechera, por ejemplo. Mira, tenemos 4 mil y pico de metal. Elementos 900 y pico. Lingotes 700. Que se están haciendo. Perla negra casi 5000. Que ahí tenemos de sobra. Pero polímeros... No. Polímeros no tenemos. Así que el señor Fénix... Se ha crafteado el majete. Unas porras. Y vamos a ir a matar pingüinotes. Vamos a ir a matar pingüinos. Muchas gracias, Fénix. Vamos a ir a matar pingüinos porque es lo más rápido. La verdad. Mira, es más. Voy a ir hasta volando, ¿sabes? No me voy ni a mover. Sí, porque tiene que haber aquí fuera. Aquí fuera. Ahí es donde... Es más. Arriba bien y aquí también hay. O sea que... Siempre hay pingüinos. Vaya. Parece ser que me han dejado mal los pingüinos, desgraciados. Ahora no hay. Aquí enfrente. Enfrente hay. Yo creo. Siempre solían salir, ¿eh? Siempre solían salir aquí, tío. No, ahí no hay. Sí, ya he estado yo ahí. Pero aquí arriba... Antes he estado. Y sí que hay. Pero... Como siempre... Gama 4... Están los animales que vienen a tocarme los huevos. ¡Socorro! A ver... Que encima no tengo el rifle tech aquí ahora, ¿sabes? Lo tengo en la... En la cueva, tío. Por eso quiero hacer... ¡Ah! ¡Que me van a matar, Fénix! Ahí se quedan. Vale. ¿Qué te estás matando? Dos cerdos. Me estaban dando un palizón. Mira, aquí tengo pingüinos. Hola, pingüinos. Buenas tardes. Vaya. Ahí estamos. Es que como hay que... Darle un poquito más al lado. Vale. No pasa. Y ya estoy cogiendo, ¿eh? Polímeros. Sí. Si me dejase. Yo también a ver si encuentro. Si me dejase porque se ha buggeado esto un poco. Voy a arrastrar el cuerpo. Voy a matar a este antes de que se vaya. Perfecto. Ahí hay otro. ¡Bumba! Pero sí le he dado. Sí tiene hasta sangre. Vaya. Este juego me encanta cuando... Increíble. Increíble, amigo mío. Increíble. Le he pegado como dos cerdos que no le han dado ninguno. Oye, que está ahí el lago o algo. Porque... Es que estoy pegándole y no recoge. En el pasado mismo. Tarda tres años en recoger un polímero, tío. Está tardando mucho. ¡Vamos! Pequeñín. Pues no haya raros que ejerden los polímeros mañana. Otra vez le están atacando a Félix. Sí, a mí los lobos. Uf. Madre que los... Tío. Pobre, tío. ¿Pingüino? ¡Ah, pingüino! Pero ¿por qué son tan malos con la escopeta? Pero con la escopeta normal no, ¿eh? Ven aquí, pingüino. Dame tu polímero tardante. Es que no entiendo por qué tarda tanto, tío, en dar los polímeros, te lo juro. ¡Y se me ha roto! ¡La pobre! ¡Enix! ¡Llégame! Ya llego, ya llego. ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué me ha ido con esto? ¿Cómo no? A ver. Estoy llegando muerto casi. Como siempre. Siempre llego muertísimo a todas partes. Vale. A ver. He cogido hasta madera, tú. De estar ahí pegando. Tengo todo esto. Ahí estamos. Perfecto. Este polímero que he cogido antes. ¿Qué más? Vamos a coger todos los polímeros que tengamos por casa. ¿Por casa? Sí. Vale. A ver, voy a echar algo. Aquí tenemos mucha caca cuqui. Mucha caca. Mira, tenemos más elementos y todo. Mira, un rifle. Perfecto. Lo tenía. Anda. Ahora sí. Mira, 20 C4. Esto lo vamos a coger todo porque... Todo lo vamos a tener que necesitar. Ah, pues aquí en la mesa también hay más polímeros. No, no, no. Si tiene que haber polímeros por todas partes. Es que nosotros... Lo gracioso es que... Tenemos todo repartido por ahí, ¿sabes? Así somos nosotros. Mira, acá de lejos tampoco tengo. Vale, voy a poner ahí. Perfecto. Mira, colores. Oh, mira, colores. Voy a pintar la armadurita. A ponerla guay. Mira qué tal. Me la pongo chula. A ver. Venga. Vamos. Perfecto. Salgo, salgo. Voy a quitarle el color esta. Feo que tiene. Vamos. Uh, ahora sí. Y el casco, lila. Oh, todo esto. Lila. Perfectísimo. Genial. A ver este. A ver este también. Ahora sí. Ahora sí que soy yo. Ahora sí que molo. A ver. Bastante. Qué bien. Hostos, aquí hay un montón de metal también, ¿eh? Hostos. Ay, te voy a llamar hostes. Fénix. No me llames host. Hay un montón de metal aquí dentro. Pues si te digo los polímeros que he encontrado. Sí. Es que tú piensa que también hay de los raídeos que hemos hecho y todo. Mira, es que tenemos un montón de mierda, tío. Pero mucha, ¿eh? Tengo escopetas que flipas. Un montón de misiles. Mira, misiles 70 y pico. Las granadas narcóticas. Un montón de enagramas aquí. Más lanzamisiles. Y si no hay un montón de cosas dentro de los quetzal también. Hostos, también. Pasa, pasa. De los quetzal sí de todo. Porque si nos ponemos a mirar en todos los animales que tenemos por aquí. Estoy seguro que tenemos un montón de mierdusca. Vale. Voy a poner todo esto. Hola. Ahí. Genial. A ver. El chest. Mira, podemos hacer alguna pechera ya, ¿eh? Vaya. He hecho una. Claro, es que falta el metal. Vamos a poner el metal ya. Pues. ¿Cómo vale el tema del metal? Madre mía. Si en esta caja fuerte hay un montón de metal. No, no. Si es que hay... Ostras, como me he acordado del peso, tío. Bueno, pues ya sí. Bueno, pues ya que estamos me hincho a metal. Yo tengo el truco del almendruco, Fénix. A ver. Llénate de metal. Y lo vas tirando. No, no. Y le das a la C. Bueno, al control. Yo es que tengo la C porque lo cambio, ¿sabes? Lo voy a agacharse. Y te pueden mover en caballar full, ¿sabes? ¿Ves? De lujo, tío. Así. Chino chano. Poco a poco. Mica, mica. Ahí. Venga, metal. Ahí. A full. A ver. Pantalón. Vamos a hacer otro pantaloncito por aquí. Hay que hacer muchas pecheras, muchos pantalones, que es lo que más solemos usar. Así que creo que habría falta más eso que otra cosa, ¿eh? Porque realmente, si te pones a pensar, es lo que más vas a usar. La pechera y pantalones, ¿sabes? Y el casco. Bueno, el casco tampoco tanto, ¿eh? El casco, el casco sí, para ver a los enemigos. Bueno. ¿Cómo que bueno? ¿No lo usaste el casco? Yo también lo suelo poner, ¿eh? Madre mía, que alguien mata a este hombre, por favor. El casco es súper importante. Va como el culo, porque no se usa lo que es la visión nocturna ni todo eso, porque no se usa para nada. Pero la primera opción, que es ver normal, pero con los que ves a los enemigos, tío. Eso va a que te cagas, hombre. Eso es la caña, tío. Hola, mira Fenix, ya sabéis que no son los cascos techs, porque dice que no los sirven para nada. El tío. Es que no me gusta cómo se ve. Ya, pero te revela un montón de enemigos, tío. Las torretas, todo, tío. Todo. Ahí te doy la razón. Claro. Y más para el raiderito que estamos ahí haciendo, va de luna y ahora con los garrotes rotos, tío. Y me están ya tocando las picas. Los de juego de tirar. Espérate que no haya tirado nada que me sirva. Vale. A ver, gente. Vamos a empezar a hacer ya a lo... A lo... ¿Cómo se llama esto? Al polmayor. Al polmayor. Cascotec. Uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que cinco, de momento ya está bien, ¿eh? La pechera. Tenemos una. Así que... Cuatro más. Tres, cuatro, cinco. Yo creo que vamos bien. Pantalón tech. Uno, dos, tres. Falta metal. Bueno, claro. Como se está haciendo el metal, es lo más lento ahora mismo, ¿sabes? Que es lo malo. Bueno, Fenix, el tío. Fenix, te tienes que ir. Es que Fenix se tiene que ir, pero digo porque si te quieres ir, puedes irte ya, ¿eh? No te preocupes. Ya me has ayudado a formular material que era lo que quería. Te voy a llevar un poquito de metal antes de ir. Sí, gracias. Yo voy a coger también un poquito de aquí. Hay bastante. Todo lo que pueda. Y voy a ir en plan... Sin moverme, pero así. Sin moverme. Carlos, es que no me puedo mover. Tengo que ir con el turbo este del tech, ¿sabes? Pero no pudo moverme. Por el peso. Voy full peso. Sí. Ahí estamos. Vamos a meter, vamos a meter. Vamos por los pantalones. Tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué hemos hecho, por cierto? A ver. Pantalón, pechera y casco. Pantalón, pechera y casco. Bueno, pondremos... Ya que estamos, haremos de todo. Guantes y... ¿Ha podido algo? ¿O me ha parecido a mí? No sé. Guantes, tech... A ver. Pues va a faltar ahora también un poquito de polímeros en breve. Ningún otro de metal, como siempre. Y perla negra. Vale, familia, ya se ha ido Fenix. Se ha tenido que ir ya. Pero al menos me ha echado una manilla en farmear el metal. Que era lo más importante y lo más aburrido y pesado. En fin. Ahora, como veis, ya tenemos unas cuantas armaduras. Hemos hecho cinco de cada, ¿vale? Menos guantes, que se me ha ido la olla y hemos hecho uno más. Tenemos cinco rifles, pero ahora hemos tenido que traer todos estos materiales porque lo que hay que hacer ahora son las minas. Que yo quería hacer minas acuáticas porque... Como van sacando los titanos y van haciendo cosas, pues digo... Mira, le voy a llenar todo de minas, tío. Y ellos mismos, ¿sabes? Así que... Hay que hacer minas, tíos. Hay que hacer minas. Ya sé que cuestan muchos materiales porque... Cuesta. La verdad es que cuesta materiales. Pero... Todas las minas que podemos hacer... Nice. No sé si ir dejando por aquí los materiales. Que vayamos a llevarnos. Porque aquí hay cosillas. Porque sirven. Y no sé si dejarlo por aquí o hacer un armario nuevo. Y ir preparándolo. Porque claro, ahora cago yo con... Con todo esto. Dejarlo en una caja fuerte, quizás. Con todos los C4 y todo. En esta. Es que en esta es la caja fuerte que está toda la merdusca. Ahí está metal y es que hay de todo. Hay de todo en esta caja fuerte, tíos. O... Espérate, porque tenemos una caja fuerte aquí. Que está vacía. No, es que en todas hay cosas, tío. Ah, mira, esta. Esta es. Esta está vacía. Quizás deja aquí todo... Lo que me quiero llevar. Que sea lo suyo, ¿no? Hacer una caja fuerte con todo... Lo de... Lo de... Lo de la batalla. Creo que sería lo suyo. A ver, vamos a hacer una cosa. Esto era mío. Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Pues esto me lo voy a ir llevando. Hasta que el peso me diga Prado. Vale. Gente, no veas, ¿eh? Qué batallones estamos teniendo, tío. Estoy flipando. Yo esto lo estoy grabando... A ver. Pensad que, claro. Nosotros estamos ya haciendo la batalla. ¿Vale? Pero como van faltando recursos... Pues yo entro por la tarde. ¿Qué voy haciendo? Bueno, ahora mismo son las... 6.56. Así que... Tenemos tiempo. Como esto lo vamos haciendo por las tardes y noches... El tiempo este que tengo, pues... Voy haciendo cositas. Y así, pues, luego más materiales que tenemos, ¿sabes? Lo que pasa es que todo esto habrá que llevárselo luego... A la... A la cueva. A la cueva marina que tenemos. Habrá que llevárselo todo para allí. Yo, por ejemplo, lo que sé que voy a coger... Por ejemplo, balas, torretas... Todo lo que sea así para... Para usar... Mira, hasta los ganchos, ¿sabes? Todo lo que se pueda así usar para la batalla... Llevarlo, tíos. Porque... Esto es cositas que vamos a tener, ¿sabes? Mira, las flechas de fuego, tío. Las flechas de fuego. Esto también. Esto nos va a ir de lujo. Las flechas de fuego, para el que se lo pregunte, las conseguimos... Con el... El Mercarobix. No sé si os acordáis... Cómo conseguí mi sella del Tapejaratec. Pero vino el Mercarobix, el tío, aquí a pegarnos. Y le pegamos una cunda... Que no quiso más. Así que me voy a llevar todo. La C10C4 me voy a llevar hasta estas granaditas también. Que seguro que nos hacen falta. Seguro que para alguna cosita las usamos. Mira qué pena los... Los de esto, ¿eh? Los... No me acuerdo cómo se llamaban, tío. Que tengo hasta uno aquí en los enforces. ¿Eh? Qué pena, tío. Que no lo he usado todavía. ¿Vale? Esto por aquí, esto por aquí. La otra flecha. Esto, esto. El arco este. Todo lo que sea así de... De pegar. Todo me lo pienso llevar. Todo lo que sea posible. Que haga daño. Me lo llevo todo. Así tenemos más cosillas para ir atacando, ¿sabes? Para los que os preguntéis qué hago. Mirando. Los albarios. De mi compañero. Yo no me dejé llevar más. Lo que estoy haciendo es reunir todo en la caja fuerte. ¿Vale? Ahora os enseñaré todo lo que tengo puesto ya. Pero estoy reuniendo todo, 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 todo. Las armaduras. Las armaduras. Todos los armas. Mirad, mirad. ¿Veis? Las balas. Las balas. Las balas. Todo el elemento que tenían ellos por ahí. Las camas que nos vamos a meditar. C4. Y estoy, vamos. Pregiéndolo todito. Así lo tenemos todo preparado, ¿sabes? Mira, la armadura de esta de metal azul, que la voy a pillar también. La de Riot. Mira, las torretas van a ir perfectas. Y hace Kaku con ropa mía, el desgraciado. Madre que lo parió. Esta silla es de Kaku, ¿eh? Detonador de C4. O sea, esta silla. Esta caja fuerte, ¿eh? Mira, más elemento. Perfecto. Mira, otra armadura tech. Esta hay que llevárselo. Todo lo que sea así de... Que vayamos a usar. Todo lo podemos coger. Mira, esto se puede coger todo. Esto sí que tiene balas en... Ferlito, tío. Esta caja creo que es la de Ferlo. Y esta es la de Fenix. Fenix no tendrá mucho porque el tío no entra mucho. Pero... Todo lo que sea así de... De armaduras y tal. Y rifles. Pa' adentro, tú. Y quedaría tan que así. Mira, esto es lo que vamos a llevarnos. Para... Lo que es... Más. Atacar más. O sea, ya hemos hecho un ataque, ya lo habéis visto. Pero todo esto hay que bajar a la cueva. Como ya es un cafecito, se ve. ¡Oh, qué rusito! Vale, ya está. Que estaba aquí Rusito hablándome. Pues... Bueno, esto. Esto lo quiero llevar abajo a la cueva, ¿vale? Mira, tenemos... T4, misiles... Elemento... Armas... Escopetas, lanzamisiles, un montón de lanzamisiles, C4 por aquí, más los C4 que ya tenemos allá abajo, más por aquí. O sea, todo esto hay que llevárselo, ¿vale? Todo esto, gente, hay que llevarlo para allí, para la batalla, porque hay que reventar. Si no reventamos, ¿qué hacemos nosotros? Que si no reventamos. Tenemos que reventar esa casa, sea como sea. Sí o sí. ¿Vale? En fin. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. He estado farmeando. Sé que es un vídeo un poco más low, más tranqui, pero también me apetece. Ya que el raideo... Se está expandiendo y... Es guau. Así que nada, familia, espero que lo apoyéis. Espero que me deis ahí un buen like, un comentario bonito y suscribiros si no lo estáis. Un besazo enorme y hasta la próxima. Bye, bye. Por cierto, ya sabéis, le estoy en Facebook a las 9, abajo en el link de la descripción. ¡Os quiero!